¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que bueno, dicho esto y que para mí era muy importante, nos vamos a la partida. ¡Vamos! ¡Que comiencen los juegos de la suerte! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo sé, yo sé, yo sé que hay muchos que no son así. De hecho, en gran parte recibía el apoyo de todos ustedes. Pero sí, o sea, quiero llevar la fiesta en paz, quiero llevármela tranquilo, no quiero que haya problemas de parte de ello. Y que bueno, la verdad que puede ser un gameplay, o que puede ser un canal, pues tranquilo, la verdad que a mí esto de los enemigos, la verdad que no me gusta para nada. Yo no duermo si tengo un enemigo o una persona que me esté ahí tratando de hacer difícil la vida. Y no, la verdad que no tengo razón para estarlo soportando de esa manera. Así que, chicos, yo veía de una parte, yo veía algunos de los que me agregaban en Skype. Ustedes saben que yo siempre en los directos, cuando paso mi Skype, siempre, siempre, siempre les trato de decir, ¿saben qué, chicos? Miren, una cosa, no contesto llamadas. Y la segunda, este, hay muchísimos mensajes que, pues, para que los conteste a todos va a ser difícil. Pero siempre trato de contestarles, nada más que todo su debido tiempo. Yo sé que hay algunos que me van a decir, este, pues sí, a mí me contestó después de tanto tiempo. Pues bueno, este, más que nada es por eso, ¿no? Más que nada es por eso, y que, bueno, ya veo que viene ahí un chaval. Uf, 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 uy, 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 uy. Yo, yo, ¿sabes qué? Tengo miedo. Creo que del equipo ya no más quedo yo, de hecho, sí. Del equipo nada más quedo yo, o sea, ¿qué, qué, qué mal, chico? Una espada, por favor, una. Oh, oh, oh. Ahora sí, vení, ahora sí, vení. Me lo cargué, me lo cargué. No manches. Yo solo, o sea, me dejó el equipo solo. Estoy haciendo la partida yo solito. Le voy a aventar ahí una TNT. Vale, 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 vale. Hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con todo esto. Me voy a esconder un poquito porque se está poniendo difícil la situación. Más que nada... Ay, tranquilo. Más que nada aquí se va a tratar de pepear, ¿eh? Se va a tratar de pepear. De aventarnos un duelo porque son dos contra mí. Y me la veo difícil, ¿eh? Me la veo difícil. Voy a tener que llegarles a uno por uno. Y creo que será lo más sensato que puedo hacer. Y si me matan, venga, chicos. No pasa nada. A ver aquí. A ver, ahí tenemos a uno. A ver, trágate mi bomba. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. ¡Oh, qué bien, qué bien, Dylan! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! No me la estoy creyendo yo mismo, ¿eh? No me la estoy creyendo yo mismo. Porque yo mismo me lo estoy cargando a todos, ¿eh? A todos. Mi equipo se suicidó. No sé qué le sucede. Pero yo me lo estoy cargando a todos. ¡Venga! ¡Uy, uy, uy, uy! En serio, siento los nervios. Siento los nervios encima. Trataré de no regarla. Trataré de no regarla porque todo va bien. Vamos a tratar de no liarla. Había visto otro. Había visto que era otro. No sé si se murió. Porque yo no lo he matado, ¿vale? No sé si se murió. O qué onda. Así que hay que tener mucho cuidado por si está escondido. Como el otro que estaba ahí queriéndome llegar por sorpresa. Pero no pensaba. O sea, no tenía el factor sorpresa mío. Que es la gran habilidad. No, no es cierto. No, pero bueno. La verdad que todo ese tipo de cosas se los quería decir. Yo se los quería mencionar. Más que nada en un gameplay para que todos lo supieran, ¿vale? O bueno, los que estén enterados en este video. Lo que lo vean va a ser importante que lo puedan ver. Y que bueno, esto es algo para que me entiendan, ¿no? Me alcancen a comprender. Igual el apoyo de ustedes siempre lo voy a estar recibiendo en los gameplays. Y pues, venga. Espero que no sea la excepción. No sé, escuché como un ruidito. Espero que no. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Sé que la puedo estar liando porque no me estoy armando. O sea, no me estoy equipando completamente como debería de hacerlo. Pero voy a tratar de que esta partida me salga al 100%, ¿vale? Vamos a tratar de que esta partida nos salga al 100%. Yo creo que aquí me voy a hacer una mesa de crafteo. Para, en este caso, ya tenía una. Por favor, por favor, que alguien me ayude. Dale, a ver. Concha, 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 concha. A ver, ahí así. Ponemos aquí los bloques. Los sacamos. Nos hacemos una pecherita, ¿vale? Nos hacemos una pecherita. Nos hacemos también unos pantaloncitos. Vale, vale. Y nos queda para... Para nada. Para nada. A ver. Bien, 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 bien. Ya con esta protección yo creo que aguantamos un poquito más. Un poquito más. Eso obviamente. Ay, no sé. No sé si aquellos... ¡Ay, ay, ay! La vi, la vi cerca, ¿eh? La vi cerca. A ver, a ver, a ver. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Vamos a aplicar. Quería aplicar la del bloque. Pero... O sea, la de este de que... Vale, vale. Bloques tenemos. O sea, que no es el problema. Le ponemos allí. Ay, lástima que no tengo... Ah, mira, mira, mira. Le pegamos otro. Bien, 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 bien. Vale, vale. No me preocupo. O sea, la verdad no le temo, ¿eh? La verdad no le temo. La verdad... No le temo. No le temo, no le tengo. No, para nada le temo, ¿eh? La verdad. Pero, pues, ¿quién sabe, no? A lo mejor sí me puede matar. No lo sé. Cuidado, cuidado. Que sí tiene espada, ¿eh? Cuidado que tiene espada. No la puede liar parda. Es que uno no sabe. Uno no sabe aquí con quién se mete. Y te metes contra uno que sabe... Que sabe hacerlo. O sea, que sabe... Que sabe jugar muy bien, la verdad. Entonces, ahí la terminas liando completamente. Y no sabes tú qué es lo que puede pasar. A ver. Hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Se va para allá con su equipo. Se va para allá con su equipo. Le voy a llegar de frente, ¿sabes? Le voy a llegar de frente. No me importa. Chico, chico, chico. Chico, chico, chico. Quiere hacer team. Quiere hacer team. Quiere hacer team. Quiere hacer team. Por favor, no, 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 no. Yo no hago team, chico. No puedo hacer team contra ti. No sé si me vayas a traicionar. Aparte, tenías muchas cosas buenas. Muy bien, muy bien. Pues vamos bien, ¿eh? Hasta ahorita vamos bien. Tenemos lumbre por acá. No me interesa. Vamos bien, ¿eh? Vamos bien. Vamos reventando. Vamos. Aquella isla me apenas me había puesto. Lo siento, lo siento, chicos. Lo siento. Pero es que... O sea, no me puedo arriesgar. No me puedo arriesgar ahora mismo a tener un team. Por el problema de que si me traicionan, o sea, si me traicionan, o sea, podemos hacer la partida, pole, pero a la hora de la hora te traicionan y ya, ya sucedió todo. Valió katsu y qué más, o sea, la neta no, 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 no me puedo arriesgar a eso, ¿vale? Unos dirían, hay que hacer team. Yo digo, no, ¿vale? A ver, al parecer, al parecer ya hemos despejado estas zonas, al parecer hemos despejado estas zonas, quedamos, quedan tres teams, al cual a mí me gustaría ir al centro, a mí me gustaría ir al centro, pero no lo sé, no lo sé. Tengo un enderpearl, puedo caerles de sorpresa, o sea, ser el factor de sorpresa y puedo llegar, o sea, puedo matarlos realmente. O en este caso, si me voy al centro, me puedo chetar, puedo esperar, tal vez haya una, tal vez haya en ese lugar un, un, un de este bloque que me dé enderpearls y la puedo hacer, pero no sé, voy a tomar la decisión de ir al centro. ¡Vamos, chaval! ¡Ay, ay, 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 ay! Casi, casi no caigo, ¿eh? Casi no caigo donde es. A ver, enderpearls, por favor, démono a enderpearls. Arco y flechas, bien, 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 bien. A ver, tiramos esto y esto, tiramos esto, ¿vale? Esto, estas cosas que no nos sirven, tirémoslas. Nos ponemos esto por aquí. Muy bien, muy bien. De bloques vamos bastante bien, yo creo que bastante sobrados, así que ese no va a ser el problema. Así que, venga. Vamos a tratar de hacer una buena partida y pelear con... ¡Uh! Se llevaron ya el bloque de diamantes, chico. Esta quita 7 y esta quita 8.75. No, pues... Se llevaron el bloque de diamantes y ese para mí es un problema, ¿sabes? Ese para mí es un problema. No sé dónde están ahora mismo. O sea que ya en este, en este, en el medio ya, ya están. O sea, ya estuvieron. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No los veo. Ya lo vi, 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 ya lo vi. No, chico, no. La regaste, la regaste, chico. La regaste, la regaste, la regaste, la regaste, la regaste, la regaste, la regaste. Por favor, por favor, que no se muere. Por favor, por favor, por favor. ¡Oh, GG! ¡Dylan contra todos! No, no, no. Esta partida... ¿Qué digo partida? Partidísima. ¡Uh! Dylan, Kings. Dylan, Kings, el super pro. Pero bueno, chicos, yo creo que hasta aquí la partida de hoy. Porque yo creo que ya, ya se puso un poquito larga. No lo sé. Espero que disfruten. No olviden suscribirse al canal. ¡Qué buena partida! En serio, qué buena partida. Ustedes vieron solo, solo, solo me la rifé, me la aventé. O sea, no, no, no. Qué buena partida, la verdad, para disfrutar en esta noche tan cálida. Bueno, yo sé que para unos todavía es día, para otros de madrugada y tal vez para mí ya es de noche. Pero bueno, la verdad que muy buena partida. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse al canal, compartir el video, comentarlo, darle like también, que eso es muy importante. Y chicos, aceptar más que nada lo que les menciono acerca del Skype. Siempre espero su apoyo, ya sea en los directos, ya sea en los gameplays. Espero que me sigan apoyando como lo han hecho hasta el día de hoy. Y venga, tenemos muchas cosas nuevas. Quiero subirles también un video que les tengo preparados acerca del servidor. Que ya, ya ya tenemos hecho lo que son los Skywars. Todavía no los abrimos, pero bueno, en cuanto ustedes vean ese video ya van a poder ir al servidor mío a jugar Skywars. Van a poder estar utilizando, la verdad que va a estar muy bueno. Ya se van a poder ver sus skins también, lo van a tener. La verdad, o sea, son muchísimas cosas que se las necesito traer en un solo gameplay. Así que bueno chicos, espero les haya gustado, espero lo hayan disfrutado. Y no olviden comentarme qué es lo que quisieran para el próximo gameplay. Así que venga, nos vemos. Nos vemos, hasta la próxima. Chao, chao, hasta luego. Fui.